En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano. Especialmente a quienes están conectados en vivo por Facebook y desde nuestro renovado portal web 90minutos.com. Hoy el tema de discusión en 90 minutos está relacionado con la salubridad de los damnificados del invierno en los albergues en el Valle del Cauca. Por eso desde este momento nuestras redes sociales están disponibles con la etiqueta Opino 90 para que opine sobre la postura de la Secretaría de Salud del Valle en el sentido que los damnificados deben estar en casas de familiares y no en albergues para evitar enfermedades. Use la etiqueta Opino 90 porque su opinión nos importa. Mauricio, ¿qué le parece si vamos a ver los titulares más importantes del día? Disminuye el Cauca. Niveles del río Cauca empezaron a descender, pero la alerta roja y la declaración de calamidad pública se mantiene. En busca de recursos. Alcaldía de Cali busca gestionar los dineros necesarios para atender a más de 1.400 familias damnificadas. No a los albergues. Para evitar infecciones, las autoridades de salud en el Valle recomiendan a damnificados alojarse en casas de familiares. Acerulazo en el puerto. Continúa paro cívico en Buenaventura. Alto gobierno envió a delegados para tratar de conjurar la protesta. Asalto frustrado. La policía logró recuperar 20 millones de pesos que habían sido hurtados en una vícola en la Galería de Santa Elena. Y en Deportes Rojo Libre. América asumió la primera posición del Grupo E de la Copa luego de vencer al Atlético y quedó cerca de la clasificación. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Comenzamos con las noticias, Mauricio. El invierno por fin empezó a dar tregua en Cali y disminuye la preocupación en el sector de Puerto Nuevo en Juanchito. Las cámaras de 90 minutos estuvieron en el lugar para verificar la reducción de los niveles del río Cauca. Sin embargo, la alerta roja en la ciudad se mantiene hasta que las autoridades municipales estén seguras de que el riesgo no es crítico. Aunque se mantiene la alerta roja en todo el departamento del Valle, hoy el nivel del río Cauca empezó a bajar lentamente. Aquí en el sector de Puerto Nuevo en Juanchito se ve la huella que dejó la creciente en las paredes de las viviendas afectadas y que dejó la altura del nivel del río. De acuerdo con los últimos reportes registrados en las últimas 24 horas, el nivel del afluente tiende a descender. Como se recordará, la alerta roja se tomó debido a que el afluente superó los 104 mil metros cúbicos por segundo. Bajo un metro en la noche anterior ya prácticamente se puede entrar con botas, ya la comunidad está ingresando a sus viviendas, las que son viviendas con nivel alto ya comenzaron a evacuar su agua y están ya regresando nuevamente al barrio. A medida que bajan las aguas, los organismos de socorro junto a la Secretaría de Salud preparan desde ya un plan para atender a los damnificados que prácticamente convivieron con el agua por más de seis días contiguos. Ahorita el llamado para ellos es que inicialmente verifican en sus viviendas que no hayan animales escondidos, como culebras principalmente. Doña Eulalia Valencia espera muy pronto regresar a su casa y empezar a reconstruir su hogar. No hay amanecido, ha bajado bastante, ha mermado bastante el agua. Estamos desplazados porque el invierno nos acuerda y estamos en casas ajenas, esperando que baje para ver con qué nos van a colaborar. La Oficina de Gestión de Riesgo está monitoreando el nivel del río a la espera de que las aguas continúen descendiendo con el transcurso de las horas y a la espera de que no lluegan las montañas del Cauca y los farallones de Cali copiosamente. Con el decreto de calamidad pública, la Alcaldía de Cali asegura que podrá gestionar de forma más rápida los recursos que necesita para atender a más de 1.400 familias damnificadas por el desbordamiento del río Cauca. Son 1.415 hogares en 900 techos los damnificados por el desbordamiento del río Cauca en cuatro sectores y tres corregimientos en la capital del Valle. La Alcaldía decretó la calamidad pública para poder ayudar a estas familias. Los organismos de socorro en compañía de la Secretaría de Gestión del Riesgo han verificado las zonas afectadas, comenzando desde Navarro y recorriendo el Jarillón hasta el sector Floralia. Hemos encontrado que toda esta zona está a personas damnificadas y afectadas. En este momento la Administración le ha solicitado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a nivel nacional ayudas humanitarias consistentes en quid de mercados, quid de aseos, igualmente también permite los suicidios de arrendamiento. Sin embargo, continúa la entrega de ayudas humanitarias. Y es que el río Cauca ha mantenido desde hace 40 días una creciente sostenida de su caudal, la cual en los últimos días se agravó. La alcaldía reportó una disminución en los niveles del río. Y mucha atención a esta información, infecciones, mal manejo de los alimentos o propagación de virus son algunos de los riesgos que provoca el hacinamiento en los albergues. Por esta razón, las autoridades de salud del Valle están recomendando que los damnificados por el invierno se alojen en casas de sus familiares. Son cerca de 30 familias las que se encuentran en albergues de los municipios de la Unión Bolívar-Jamundí-Candelaria. Encontramos que tenemos cinco familias en Bolívar que son alimentadas, ellos hacen sus propios alimentos ahí, que tienen unas carpas, ahí hay unos niños. Otro albergue en la Unión, donde no se cocina en el albergue, sino que se les trae los alimentos como un poquito en mejores condiciones. Las familias están en unas condiciones de altísima vulnerabilidad, pero que hasta el momento su situación de salud está bien. La funcionaria aseguró que lo mejor que pueden hacer las familias es no permanecer en albergues, sino pedir la colaboración de familiares cercanos para que los dejen quedar en sus viviendas. Los albergues son unos lugares de vida comunitaria de muchas familias que no se conocen, que pueden haber rivalidades, la gente en los momentos de dificultad exterioriza sentimientos y acciones que pueden ser peligrosas. Nos preocupan la condición de los alimentos, las medidas higiénicas. Tenemos albergues en Coliseos, que son centros deportivos donde hemos acomodado algunas carpas para darles algo de intimidad, pero pues no es un lugar para que esté una familia y más cinco familias que tenemos en uno, diez familias que tenemos en el otro. En algunos albergues, los damnificados cuentan con alimentación, pero se recomendó la entrega de elementos de aseo para mejorar condiciones higiénicas. En otros, se recomendó trasladar los cilindros de gas de la cocina y realizar control de mosquitos. Directivas del Plan Jarillón de Cali revelaron que con las inundaciones de los últimos días se incrementó el número de familias que han accedido a negociar su reubicación. Son por lo menos dos mil familias que están asentadas en los sectores de brisas del Cauca, Puerto Nuevo y La Playita, actualmente inundados por el desbordamiento del río Cauca. Cerca de 300 tienen títulos de propiedad en el sector de Puerto Nuevo y desde hace un año se vienen negociando los predios con estas familias. En los últimos días se ha incrementado el número de hogares que han accedido a negociar sus casas. Ya a la fecha, 22 familias de brisas del Cauca, que también es un sector que ha sido afectado por estas inundaciones, se han reasentado, han aceptado el subsidio de arrendamiento, se han entregado los subsidios. En Puerto Nuevo tenemos propietarios que tienen su título de propiedad, su escritura y personas que también están sobre el asentamiento, que están sobre terrenos del municipio, estamos trabajando en paralelo. Ya se han hecho 60 avaludos y se inicia la oferta comercial de esas viviendas. 30 familias nuevas han ingresado a la negociación para un total de 92 concertaciones. Sin embargo, Sá aclaró que se debe cumplir con todos los requisitos. Ya la gente es consciente de que lo que estábamos haciendo y lo que estábamos diciendo puede pasar. Y eso ha facilitado que familias que no estaban muy convencidas de concertar y que se negaban al proceso de reasentamiento, hoy se hayan acercado. Se espera que varias de las familias que actualmente reciben subsidios de arrendamiento sean reubicadas en proyectos de vivienda este año. Y pasando a noticias judiciales, con ayuda de la comunidad, los uniformados capturaron a dos delincuentes que acababan de asaltar un negocio avícola en la Galería Santa Elena. La policía logró recuperar los 20 millones de pesos que habían robado. Hasta esta vivienda, en donde funciona una avícola, llegaron los delincuentes e intimidaron a los trabajadores y se llevaron 20 millones de pesos. Los delincuentes ingresan a la OEGA intimidando a las personas con arma de fuego. En ese momento iban a sacar una remisión a un vehículo de valores y ese es el momento que ellos aprovechan. Una vez se dio aviso a la policía, el cuadrante del sector logró ubicar a uno de los delincuentes quien se movilizaba en una motocicleta. Alcanza a ver una de las motocicletas con emprende la huida. Se inicia una persecución logrando obligar a los delincuentes a que el conductor dejara al tripulante para despistar a las unidades policiales. En esa reacción se logra capturar a uno de los delincuentes con parte del dinero que se ha hurtado. El otro presunto responsable fue atrapado por la comunidad, quien intentó lincharlo. Sin embargo, los vecinos del sector quedaron atemorizados y no quisieron brindar ninguna declaración. Hacen todas las maniobras posibles para poder detener a esta persona. A pesar de estar armada, lo golpean y la policía llega y se apersona en el caso. Los dos capturados recibieron atención médica y ahora se encuentran en proceso de judicialización. Según informó la policía, los delincuentes de 19 y 25 años de edad ya tienen antecedentes por hurto. Con la determinación de no ser hasta que les solucionen sus múltiples peticiones, voceros del Paro Cívico en Buenaventura se encuentran hasta ahora reunidos con una delegación del alto gobierno. Gualneri Quintero tiene la noticia. Gualneri, adelante, hola. La delegación del gobierno nacional fue recibida a cacerolazos por la comunidad. Voceros de los manifestantes declararon que no darán su brazo a torcer hasta que tengan respuestas a sus requerimientos. Traer soluciones más que venir a hacer promesas. Lo que se pretende es que las soluciones que traigan los ministros se puedan replantear, pero el único que tiene poder de decisión para decretar la emergencia social, económica y ecológica es el presidente Santos. Nosotros no necesitamos la suplencia aquí en Buenaventura, necesitamos los titulares, los que firman, los que tienen la chequera. Esa es la gente que necesitamos aquí. En estos momentos las delegaciones siguen reunidas a puertas cerradas. Los enviados de la administración Santos no entregaron declaraciones antes de reunirse con los voceros del Paro Cívico. Gualner y Quintero desde Buenaventura, capital del Pacífico. Porque 90 minutos está en ti, está en todas partes. Gracias Gualner y Buenaventura. Y de otro lado, en la mañana de hoy hubo enfrentamientos entre miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía que llegó a un predio que era ocupado por cerca de unas 200 familias en el sector de Farfán, en Tuluá. En el operativo, los uniformados utilizaron gases lacrimógenos para cumplir con la orden de desalojo del predio que pertenece a un particular. Ahora es momento de conocer los indicadores económicos con el patrocinio del Banco de Occidente. La tasa representativa del mercado subió. Hoy se cotiza 2.893 pesos con 40 centavos. La venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable. Hoy se cotiza 2.840 pesos y se compra 2.730. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza en un dólar con 50 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza a 3.262 pesos. La Uber continúa subiendo. Hoy se cotiza en 249 pesos con 85 centavos. El precio del petróleo WTI bajó. Hoy se cotiza en 48 dólares con 60 centavos el barril. El precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza a 15,76 centavos de dólar la libra. El mejor momento es con mamá. Realiza tu envío, sube una foto con ella y podrán vivir juntos un momento inolvidable en Cartagena. Entérate como en www.mejormomentoservientrega.com Servientrega, centro de soluciones. Aplican condiciones y restricciones. Muy pronto, la fiesta más grande de descuentos y economía. Aniversario surtifamiliar. 40 años. ¡Espéralo! El Banco Popular lo premia con el ahorro ganador. Ahorre ya. Cumpla sus propósitos, gane rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Está en ti. Está en todas partes. El noticiero regional más visto en Colombia lanza su nueva multiplataforma digital. Conoce más entrando a www.90minutos.co Buenas tardes, señor. Buenas. ¿Me lleva al restaurante esa pierna de cerdo? Esto es lo que hace un artista cuando quieres comida. Que tu cantante favorito te lleve a donde quieras, te puede pasar una vez en la vida. Pero comer carne de cerdo, si lo puedes hacer todos los días. Porque es deliciosa, económica, nutritiva. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura. Llama al 018-911-009. Elige un plan full hogar con internet, televisión, Movistar Play, llamadas nacionales y lleva esta tablet gratis. Actívalo hoy y recibe dos meses gratis. Elige desenredarte. Maicol es tu mejor opción en materiales ecológicos y económicos para obra blanca. Visita nuestro sitio web www.maicol.com Maicol Intemnizamos abogados. Demandas contra el Estado por lesiones del Ejército y Policía Nacional. Daños por huecos en la vía. Fallas del Servicio Médico Oficial. Privación injusta de la libertad. Consulta gratis. 896-0970 Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos que comienza reseñando la victoria de Fernando Gaviria. Hoy en la etapa 12 del Giro de Italia. Es la tercera personal que consigue el ciclista antioqueño llegando al embalaje. Aunque en la general, Fernando está muy por debajo de la posibilidad de llegar al primer lugar. La general en la parte de alta propósito se mantiene con Tom Dumoulin como líder y Nairo Quintana en el segundo lugar. Mañana podría ser una etapa en la que nuevamente brille el antioqueño Fernando Gaviria. Hablamos ahora de la América que ayer consiguió una importante victoria, dos goles por cero en la Copa Colombia ante el Atlético. Triunfo que le permite al cuadro Escarlata ser el primero en su grupo. Esta tarde el Deportivo Cali recibirá a Orso Marzo. En el Grupo E de la Copa América se mantiene invicto luego de vencer el Atlético Fútbol Club en el Estadio Pascual Guerrero. La tercera victoria Escarlata se consiguió con las anotaciones del delantero Jorleis Mena en el primer tiempo y con el volante Juan Camilo Hernández en el segundo periodo. Los Diablos Rojos asumieron la primera posición del Grupo E de la Copa Águila con 11 puntos. Orso Marzo ocupa la segunda casilla con 10, Deportivo Cali tercero con 7 puntos y Atlético sin sumar. Hoy a las 7 de la noche en el Estadio de Palma Seca los azucareros recibirán a Orso Marzo por la sexta fecha, partido que irá despejando el panorama del clasificado en el grupo. En la Copa Águila los ganadores de los ocho grupos y los cuatro mejores segundos avanzan a la fase de octavos de final a la que se unirán Nacional, Medellín, Santa Fe y Millonarios. La pena recordarle a los hinchas de la América que este fin de semana el cuadro Escarlata no va a jugar por la liga porque ya ese partido lo disputó de manera anticipada ante Independiente Santa Fe, el que sí tiene un muy importante compromiso, es el Deportivo Cali que el domingo visitará Atlético Nacional en Medellín. Esta mañana en Palmira se realizó el pesaje oficial de los 10 boxeadores que se enfrentarán mañana en la velada de la serie mundial de boxeo en la Villa de las Palmas. Telepacífico transmitirá después de las 9 de la noche el enfrentamiento que le puede permitir a los colombianos hacer historia y pasar a la siguiente ronda de este evento mundial. El pesaje oficial fue el primer cara a cara del vallecaucano Jonathan Romero ante el mexicano Guadalupe Acosta, refuerzo de Italia. No, no sé nada de él, realmente pues lo que tenemos entendido es como los mexicanos son boxeadores aguerridos, boxeadores que toda su vida han estado en gimnasio y hay que hacer el trabajo de nosotros, dar todo para poder contrarrestar lo que traiga él y ganar la pelea de la mejor manera. Para remontar el 3 a 2 en contra, Heródicos de Colombia se reforzó con el dominicano Emiliano Polanco y el ecuatoriano Carlos Mina. La gente cuando habla de un doping que es permitido es el público, o sea, ya con el público ya a favor y dándole ánimo a los boxeadores, realmente dan lo mejor de sí y el que no tiene hasta saca. Cerca de 80 países como una ciudad deportiva, pujante y que les vamos a brindar un buen espectáculo. La velada boxística comenzará mañana a las 7 de la noche aquí en Palmira. Carlos Plaza 90 Minutos, está en ti, está en todas partes. Muchas gracias, Carlos. Para los amantes del fútbol americano, ese que se juega con casco y con unas especiales protecciones para sus deportistas, habrá una velada especial este fin de semana. En la capital del Valle, titanes y dragones se enfrentarán buscando masificar este deporte, no solo en nuestra ciudad, sino en el país. El juego entre titanes y dragones de Cali será transmitido a una audiencia de scouts de fútbol americano en la ciudad de Dallas. Donde van a haber unos, digamos que scouts, para posible selección de talento. Los jugadores que sobresalgan el partido, el año de enero, van a tener la posibilidad de trabajar y jugar en Estados Unidos. El denominado de Kimno of Cali es el partido del año para quienes juegan este deporte en la ciudad. Ya estamos soñando y se ve bastante cerca un escenario deportivo, donde se tenga una cancha exclusivamente para la disciplina, zonas de entrenamiento y esperamos que se vengan muchas cosas buenas. La empresa Mac Export International y un exjugador de la NFL organizan el partido de este domingo con el fin de masificar el deporte. Piensa patrocinar o apoyar, como te digo, no solamente con implementos y máquinas, sino también con la parte del apoyo técnico y teórico práctico que pueda dar tanto a los deportistas como a los entrenadores que promovemos esta disciplina. El partido entre titanes y dragones de Cali se jugará el domingo a las 2 de la tarde en Confandi Pance. Hola, para el noticiero 90 minutos, mi nombre es Ruby Rojas desde Le Perot-sur-Marne en Francia. 90 minutos está en ti y está en todas partes, nos mantiene muy bien informados. Gracias. Porque tú lo pediste, este sábado 20 de mayo en Almacenes Extra toja la ropa de mujer con el 20% de descuento de 7 a 10 de la mañana. Centro y único Cali, aplica en condiciones y restricciones. Inicia el camino al mercado laboral digital con el diplomado diseño web orientado a dispositivos móviles de la Universidad Autónoma de Occidente. Informes 318-8000, extensión 14113. Está en ti, está en todas partes. El noticiero regional más visto en Colombia lanza su nueva multiplataforma digital. Conoce más entrando a www.90minutos.co Orlando Marmolejo, la mejor empresa de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión. Sede Sur, autopista Sur con carrera 65 esquinas. Sede Norte, calle 23 de Norte, 4N61. Teléfono 668-2010. Ahora toda Colombia ve la sucursal del cielo por Telepacífico en HD. Con colores más vibrantes y sonido envolvente. Porque en el valle somos parte del team DirecTV. Llama ya, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Y ve el conocimiento. Construye tu vida. Universidad Autónoma de Occidente. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Ya vengo. Que el jugador que te encanta te arregle el jardín, te puede pasar una vez en la vida. Pero comer carne de cerdo, sí lo puedes hacer todos los días. Porque es deliciosa, económica, nutritiva. Come más carne, pero que sea de cerdo la de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura. Está en un fondo privado y le han negado su traslado a colpensiones. Solicite la nulidad de la afiliación. Es pensionado en un fondo privado o en colpensiones por vejez, invalidez o sobrevivientes. O le hicieron devolución de saldos. En la mayoría de los casos, tiene derecho a la reliquidación. Consultores integrales. Teléfono 396-6056. Teléfono 403-6056. Carrera cuarta, número 1044. Oficina 403. Edificio Plaza de Caicedo. Gracias por seguir con nosotros. Del 18 al 19 de mayo se realizará el segundo encuentro internacional de parto. En el que doctores, enfermeras e instituciones de salud podrán conocer sobre los derechos que protegen a las madres, hijos y familias al momento de nacer. El Banco de Bogotá es el banco de los que quieren el banco cerca. Donde podemos pagar y sacar plata aquí en la área. Banco de Bogotá. Somos Grupo Aval. El 18 y 19 de mayo se realizará el segundo encuentro internacional de parto con enfoque intercultural en la Universidad Libre. El evento se hace con el fin de propiciar espacios en los que se organizan diversas acciones para dialogar y concientizar sobre los derechos que protegen a las madres, hijos y familias al momento del nacimiento. Queremos sensibilizar a profesionales de la salud, médicos, a los profesionales pediatras, a los ginecostetras, a las instituciones para que los partos cada vez sean más dignos. En el encuentro se discutirán las actuales políticas y tendencias de la ruta de atención integral en salud en diferentes culturas. Además se darán a conocer extranjeros locales y regionales. El evento se realizará con el apoyo de la Universidad Autónoma de Occidente y con entrada libre en la sede Santa Isabel. Seguimos con más información judicial. La policía recuperó 14 carros y 10 motos que habían sido hurtados en el kilómetro 18 y en el barrio Terrón, Colorado. Esto por una banda delincuencial denominada Los Vía al Mar. En esta operación hubo cuatro capturados. Después de 12 meses de investigación se logró la captura de alias Beckin, Alex, mecánico y el gallero, presuntos integrantes de la banda delincuencial Vía al Mar, dedicados al hurto de automotores. Se dedicaban al hurto de motocicletas exigiendo entre 800 y un millón de pesos para su devolución. Contactaban a las víctimas a través del teléfono y redes sociales para hacer la devolución una vez la víctima pagara el rescate de la motocicleta. Algunas de estas personas presentan antecedentes por el delito de hurto, mientras que alias Alex, por tentativa de homicidio. Utilizaban armas de fuego, atemorizaban a sus víctimas, las bajaban de motocicletas y nuevamente, como lo mencioné, exigían dinero para el rescate de estos vehículos. De igual forma, fueron capturadas otras dos personas que mediante la modalidad de engaño comercializaban vehículos robados. Están dedicados al hurto de camionetas de alta gama, las cuales eran gemeladas y vendidas a otras personas. A estas se les imputará los delitos de receptación y hurto de vehículos. Según lo recomienda la policía, es muy importante interponer la denuncia en caso de ser víctima de hurto de su vehículo, para que le sea devuelto si se logra recuperar. En 90 minutos seguimos con más información. Hoy la música es la protagonista de nuestra sección de entretenimiento, con los lanzamientos de sus artistas favoritos y la llegada de nuevos talentos. Y por supuesto, les traemos la agenda cultural de nuestra ciudad. Adelante, Luz Ángeli Rodríguez. Hola a todos, soy Luz Ángeli Rodríguez. Hoy los acompaño nuevamente en la sección de entretenimiento que estará dedicada a la música. Iniciamos con Daniel Calderón, que estuvo de gira promocional en nuestra ciudad y nos presentó su más reciente canción, Peligroso. A continuación, todos los detalles. Daniel Calderón y Los Gigantes presentan una nueva propuesta musical. Se trata de Peligroso, una canción que no le canta ni al despecho, ni a la traición. Estamos hablando de una situación de un par de amiguitos que se ponen por ahí a jugar con el amor, a jugar con Candela. Y pues bueno, esto es peligroso y realmente se conocen bien y saben hasta qué punto pueden llegar. El video de este sencillo fue rodado en la ciudad de Itagüí. Y en él se requiera un ambiente de riesgo, velocidad y adrenalina. Decidieron apostarle a una producción con un formato internacional inspirado en la famosa saga Rápidos y Furiosos. Y seguimos con más noticias musicales. El turno es para una agrupación nacida en la Comuna 20 de nuestra ciudad, de Santiago de Cali. Los de la esquina llegan con una propuesta urbana y con ella quieren conquistar al público caleño. Caracterizados por la versatilidad de sus voces, llegan desde el barrio El Cortijo de Siloé, el dúo juvenil conformado por Cristian Ángel y Adrián Erazo, conocidos musicalmente como Los de la Esquina. Los de la esquina significa un grupo de amigos, parchecito de Los de la esquina. Ahí mismo está el DJ, ahí mismo están las bailarinas. Es un grupo más que todo como familia. Los de la esquina están promocionando su sencillo Estoy Pati, una fusión urbana con un toque moderno y juvenil. Aquí hablamos de lo cotidiano de una mujer antes de ir a la rumba. Entonces contamos desde que empieza desde las 7, pasa a las 10, las 12 y qué busca ella. Estos jóvenes artistas decidieron hacer realidad este proyecto musical de la mano de producer de la ciudad de Cali y la compañía audiovisual de HD Producciones Colombia. Este single se encuentra disponible en las plataformas digitales. Finalizamos nuestro segmento de entretenimiento. Los invito para que ingresen a nuestro renovado portal web en la sección Vida Moderna. Encontrarán más información de entretenimiento y farándula. Recuerden que Valentina Gudelo nos estará acompañando nuevamente la próxima semana. Los dejo con Marta Hinojosa, quien trae la agenda cultural de nuestra ciudad. Feliz tarde. Hola, bienvenidos a Así hay para hacer. El teatro Esquina Latina continúa con su temporada teatral los fines de semana. A continuación los invito para que conozcan algunos apartes de sus obras. Continuamos en el Teatro Esquina Latina con nuestra temporada 2017. Todos los sábados de mayo a las 7.30 de la noche, cuentos eróticos africanos. Un hombre con un oficio muy particular. Y los domingos a las 11 de la mañana, teatro infantil, la fiesta de las aves. Están todos cordialmente invitados. Cortocircuito Cali abrió su convocatoria para los realizadores del Pacífico Colombiano hasta el 31 de mayo. Para mayor información visite nuestra fanpage, Cortocircuito Cali. Hola mis paisanos de mi bella ciudad de Cali, los quiero invitar al Teatro Municipal Enrique Buenaventura. El 20 de mayo a las 7.30 de la noche, conversaciones con mamá, nuestra obra bellísima, conmovedora, hermosa. Me quiere ver a ser de mujer, reprender a mi hijo John Alestoro. Los espero. 20 de mayo. Por hoy no es más, pero como siempre los invito para que nos acompañen de nuevo mañana, aquí en Sí hay para hacer. Nos vemos. Hay que ir a ver a César Mora. Y así llegamos al final de esta emisión de 90 minutos. Gracias por acompañarnos de la cita, como siempre, mañana, una en punto de la tarde. Nosotros nos despedimos desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente. Sigan con la programación de Telepacífico. Feliz tarde. Chau.